Chilpancingo, policías estatales en coordinación con personal del ejército mexicano aseguraron ayer en San José y Chapa, municipio de Ciguatanejo a dos personas del sexo masculino en portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea. Probable droga y un radio de comunicación. Alrededor de las 7 y 55 horas, se recibió un reporte en la Línea Única de Atención de Emergencias 911 en la que denunciaron que en la localidad de Barrio Viejo San José y Chapa, como referencia atrás de la secundaria, en una casa de tabí que se encontraban varias personas fuertemente armadas y al parecer vendiendo drogas. Foto, cortesía SSP en atención a la denuncia, personal de la policía estatal adscritos a la región de Costa Grande, de la Unidad de Fuerzas Especiales, UFE, y del ejército mexicano se trasladaron al lugar. Al arribar observaron a masculinos que caminaban sobre una calle de terracería, uno de ellos llevaba colgada en el hombro derecho un arma de fuego larga, y en el hombro izquierdo una mochila táctica. El otro masculino tenía una mochila colgada en la espalda. Foto, cortesía SSP al notar la presencia de los oficiales, ambos masculinos se echaron a correr con la intención de darse a la fuga, por lo que se les dio seguimiento a bordo de las unidades oficiales sin perderlos de vista, logrando darles alcance y asegurar. A quien dijo llamarse Enrique N., de 28 años de edad, alias, el manadero, originario y con domicilio en San José y Chapa, el cual portaba un arma de fuego larga. Marca ESGW, calibre, 223 milímetros con la leyenda OLMP y CARMS OLIWA USA, mod, CARAR, T8000, foto, cortesía SSP además, un cargador metálico puesto con capacidad para 30 cartuchos y abastecido con 24 cartuchos útiles. Al realizarle una revisión a la mochila táctica pixelada color verde que llevaba colgada al hombro izquierdo, los elementos se encontraron en su interior, un cargador metálico para fusil AR-15, con capacidad para 30 cartuchos, abastecido con 20 cartuchos útiles calibre, 223, así como 65 dosis de una sustancia cristalina con características similares a la droga conocida como cristal. Con un peso total aproximado de 40 gramos. Posteriormente, al revisar a la segunda persona que dijo llamarse Javier, N., de 32 años, también originario y con domicilio en San José y Chapa, municipio de Ciguatanejo de Azueta, Al lado derecho de su cintura se le encontró fajada una pistola tipo escuadra calibre 22 milímetros, sin marca y matricula ilegible, con un cargador metálico abastecido con 9 cartuchos útiles del mismo calibre. Asimismo, en la bolsa derecha de su pantalón traía 25 dosis de Probable cristal, con un peso total aproximado de 15 gramos. Foto, cortesía SSPAL Al revisar la mochila que llevaba colgada en la espalda, se localizó en su interior una bolsa de plástico transparente con semillas de Probable marihuana, con un peso total aproximado de 2 kilos 200 gramos. 37 bolsitas de plástico transparente con Probable marihuana, con un peso total aproximado de 800 gramos, así como un radio de comunicación color negro marca Kenwood. Cabe destacar que al consultar el estado legal de los dos masculinos en la base de datos de Plataforma México, se obtuvo la siguiente información, Enrique N. cuenta con una orden de aprehensión vigente, por el delito de robo, relacionado con la averiguación previa 1742 sobre 2011, girada por la Procuraduría General de Justicia, PGJE, del estado de Jalisco. En tanto, Javier N. tiene orden de aprehensión vigente, por el delito contra la familia en su modalidad de violencia familiar, relacionado con la averiguación previa ZUEAEDS-02-0102-2014, girada por la Procuraduría General de Justicia, PGJE, del estado de Guerrero. Por lo anterior, Enrique N. y Javier N. armas de fuego, cargadores cartuchos útiles, presunta droga, semillas y radio de comunicación, fueron trasladados a las instalaciones de la Procuraduría General de la República en Acapulco para ser Puestos a disposición, presentamos su fotografía con el objetivo de que si son reconocidos como responsables de otros delitos los denuncien en el número 089 o en cualquiera de las agencias del Ministerio Público de la entidad. En esta nota, Guerrero armas detenidos drogas.